¡Aquí estás! Todavía queda tiempo. Si nos vamos ahora, puedo ganar el premio de voladora más veloz. ¿Flores? No, más flores no, Flora. Tenemos que irnos. No, por favor. No puedo con esos ojitos tristes y llorosos. Flora quiere quedarse a oler las flores. Oh, pero es que se acaba el tiempo. No puedes entregar a un bebé así de triste. ¡Flores! Tenéis razón. Pero es que no lo entiendo. ¿Qué hay de bueno en las flores? No se mueven, huelen bien. ¿Y qué? ¿Qué hay de bueno en las flores? No lo sé. ¿Flores? Oh, gracias, Flora. ¿Qué hay de bueno en las flores? ¿Qué agrada de olor? ¡Oh! ¡Ey, ey! ¡Mira esta! ¡Es enorme! ¡Tío! Nunca imaginé que tuvieran tanto color. ¡Oh! Algunos itens. Grilla el lujo en su esplendor. ¿Qué es? Cada pétalo en su flor. Cada una ahora huele bien Y es que por mí me empiezo a entender Lo que hay de bueno en las flores Es su aroma, su forma, su olor No es fácil de entender si siempre vas a bien Pero más lento disfrutarás Su magia disfrutarás Más lento disfrutarás ¡Flores! Bueno, las flores huelen genial